En sesión de la Junta de Coordinación Política, presidida por el legislador Salvador Caro Cabrera, se aprobó modificar la integración de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa para quedar como presidente y secretario de la misma el diputado Daniel Robles de León. En el uso de la voz, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda condenó los hechos de hostigamiento sexual en el municipio de Tototlán, Jalisco, y pidió que el Congreso del Estado haga lo propio y obtenga la certificación en la norma 025, que tiene que ver con la igualdad laboral y la no discriminación en los centros de trabajo, propuesta que contó con el aval del presidente de este órgano parlamentario y al que se buscará dar trámite positivo a la brevedad. Informo para ustedes, Nadia Contreras Aceres.